Del libro Escándalos de Miel de Yoconda Belli Petición Vestime de amor que estoy desnuda Que estoy como ciudad deshabitada Sorda de ruidos, tiritando de trinos Reseca hoja quebradiza de marzo Rodéame de gozo que no nací para estar triste Y la tristeza me queda floja como ropa que no me pertenece Quiero encenderme de nuevo Olvidarme del sabor salado de las lágrimas Los huecos en los lirios La golondrina muerta en el balcón Volver a refrescarme de brisa risa Reventada ola Mar sobre las peñas de mi infancia Astro en las manos Linterna eterna del camino Hacia el espejo donde volver a mirarme De cuerpo entero Protegida Tomada de la mano De la luz De grama verde y volcanes Lleno mi pelo de gorriones Dedos reventando en mariposas El aire enredado en mis dientes Retornando a su orden de universo Habitado por centauros Vestime de amor Que estoy desnuda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!